Por tu culpa yo ni me quiero enamorar Me voy con otra, sé que alguien se alimenta Perdón chiquita, pero no sé qué tú piensas ¿A dónde está tu casa ahorita? Te voy a dejar Por tu culpa ya me haces todito mi vida Un delito que funcionó para lastimar Te voy a destruir como me lo cirota Perdón chiquita, sé que alguien se alimenta